Ya, nuestros compatriotas de la oposición, parece que no, no, no pueden entender. Ahora, yo creo que es que están incapacitados, José Vicente. Esto no es ninguna... Espero que no lo tomen a mal, tampoco, porque son muy sensibles. Son sensibles y se le van encima a cualquiera. Se le van encima, bueno, se le fueron encima a Fernando Soto Roja. Menos mal que tú no tenías ahí la espada de Bolívar. Ah, sí. Está como un chiste que nos echó un viejito, el viejito... Ese no murió, ese nunca se puso viejo, pero ya estaba... Tenía como 90 años. ¿Cómo se llama? Déjame recordar, ahora se me fue el nombre. Giacopini. Giacopini Sárraga. En Miraflores, cuando yo era mayor, yo conversaba mucho con él. Él era asesor allá en Seconaced, en el Palacio Blanco. Y entonces un día nos echó un chiste del Tuerto Vargas, paisano tuyo, guariqueño. El Tuerto Vargas, ya viejo. Ustedes saben quién fue el Tuerto Vargas, ¿no? Claro que yo sé que todos saben quién fue el Tuerto Vargas y quién fue Emilio Arevalo Cedeño. Y quién fue Pedro Pérez Delgado y quién fue Alfredo Franco. Los últimos hombres de a caballo, hace 100 años andaban preparando la rebelión contra el imperio. Por estos días de 1911, 1912, Emilio Arevalo Cedeño, fueron los últimos de a caballo. Yo creo que José lo participó ya en esa rebelión de a caballo. Entonces, el Tuerto Vargas fue un gran guerrero guariqueño. El general Roberto Vargas, le faltaba un ojo, tenía un ojo caído. Bueno, hombre de caballo, lanza, machete y fusil. Y entonces, el viejito, creo que López Contreras, lo nombró presidente del Guarico. Sí, fue presidente del Guarico. Y también lo fue Emilio Arevalo, cuando cayó Gómez, pues. Y entonces lo mandaron después de comisión a Nueva York, a una misión diplomática, no sé qué. Lo cierto es que me dice Jacopini, nos dice que iba el Tuerto Vargas con... Ya casi no veía, con un bastoncito ahí dobladito, el viejo, en un ascensor en Nueva York. Agarró un ascensor y van subiendo. Cuando se abre el ascensor, él va saliendo con su bastoncito. Y viene un gringo, como de dos metros, y casi lo tumba. Entrando al ascensor, pasa y lo tropieza, y el viejito casi se cae, se tambalea. Era un hombre negro, el que lo tropezó, de dos metros, no sé qué. Entonces el viejito que voltea y lo apunta así con el bastón. ¡Ay, negro! Malaya, ¿quién te consiguiera en la sabana del Guarico? Así le dijiste tú a este Malaya, ¿quién te consiguiera en la sabana del Guarico? Pero nuestros compatriotas de la oposición parece que ellos no pueden ver más allá. Porque no quieren además, no es que no pueden, no quieren. Y como no quieren, no pueden. El que no quiere, no puede. El que quiere, quizás puede. No necesariamente querer es poder. No. El querer, hay que darle poder para que pueda. ¿Ve? Pero el querer es condición sin ecuanón para el poder. Yo quiero, luego yo puedo poder. Perdóneme si estoy un poco filosofando. Ahora, el no querer es el no poder. Ya es, no quiero, no puedo. Pero, donde no hay querencia, no hay voluntad. Y no hay poder, no hay posibilidad de poder. Así que ellos no pueden entender porque no quieren entender la realidad del mundo de hoy. Esa a la que tú te referías. La espantosa crisis que recorren los pueblos de Europa, por ejemplo. Ellos no quieren verla. Hacen como dice en casa el avestruz. Entierran la cabeza en la arena, voltean. No quieren darse cuenta, no se dan por enterados de la crisis del capitalismo mundial. No quieren leer nada de eso, no quieren estudiar nada de eso. Y ellos siguen pregonando como si el mundo, como si estuviéramos en 1970 o en 1940. Ellos siguen, algunos incluso hablan de la Unión Soviética. Por ahí salió un líder de oposición diciendo que nosotros estamos tomando las tierras del sur del lago porque le vamos a entregar esas tierras a la Unión Soviética. Cuando yo lo hice, Dios mío, este hombre en qué mundo anda a la Unión Soviética. Ahora, ojalá existiera la Unión Soviética. Ojalá hubiera mantenido el proyecto socialista. Pero bueno, a pesar de todos los esfuerzos. Y ese es un ejemplo en el que nosotros tenemos que mirarnos. Todo el heroísmo del pueblo ruso y de los pueblos soviéticos. La gran guerra patria, los 20 millones de mártires de la Segunda Guerra Mundial, la gran guerra patria. A pesar de todos los grandes líderes que tuvieron. A pesar de su gran poderío económico, militar, tecnológico. Pero se desplomó la Unión Soviética. La Venezuela socialista, a pesar de los pesares, no se desplomará. Y allí una de nuestras más grandes responsabilidades. Como partido, como alianza socialista. Pero ahí está la crisis mundial. El documento coloca unas pastillitas nada más en torno a ese tema. Y al mismo tiempo que crece la crisis mundial en Norteamérica, en Europa, sobre todo en los países capitalistas avanzados, como les llaman, el desempleo, el hambre, la pobreza, la inflación. Las desigualdades. Ha hecho crisis el modelo capitalista mundial. Ahora se estremece el norte de África. O parte del norte de África. Todo eso tiene conexión con la crisis europea. Como la crisis estadounidense también impacta a todo el mundo. Porque se trata del gigante más grande. Del punto de vista, bueno, político, militar, económico. ¿Quién puede dudarlo? Mientras tanto, en la otra cara del mundo, de la moneda, aquí estamos nosotros humildemente, construyéndonos, construyendo, llevando adelante un proyecto. Un proyecto nacional, pero es un proyecto, por supuesto, con impacto internacional. El proyecto nacional, Simón Bolívar, y más allá, la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América, y más allá, la unión de naciones suramericanas, y más allá, nuestras relaciones con el África, con Europa, con Asia. Antier, nada más, estaba recibiendo una carta del primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, ratificando una serie de líneas estratégicas de la cooperación, y todos los convenios que firmamos, y sobre todo los últimos en Moscú, hace tres meses atrás. El gobierno chino envió una delegación de alto nivel y una invitación a viajar a China. Así me dijeron, que ponga la fecha, porque el presidente chino, que iba a venir para acá, el camarada Jujintao, estaba en Brasil, y el año pasado, estábamos ya esperándolo aquí, cuando ocurrió aquel tremendo terremoto en China, y se vio obligado a regresar ante la tragedia, miles de muertos, ahora nos han mandado la invitación, porque hay temas de mucha importancia que no pueden esperar para adelantar, bueno, lo que hemos llamado el mundo pluripolar, y lo que no solo lo hemos llamado, lo que comienza a aparecer en el horizonte, como un mundo nuevo, y en el cual Venezuela bolivariana, la revolución socialista venezolana, tiene un papel importante que jugar, sintámonos conscientes, orgullosos de ello, y además sintamos la responsabilidad que nos cabe en este horizonte. Bueno, la oposición tampoco quiere hablar, ellos no quieren ver el espacio como un todo, el mundo como un todo, la geografía, y tampoco el tiempo. Ellos tampoco quieren ver el tiempo, ellos quieren es andar como en gríngolas, y pretenden que el pueblo ande engringolado, como lo cargaron durante mucho tiempo. Así tuvieron a nuestro pueblo durante un siglo y más, con gríngolas. Hay que mirar al pasado, no, mirar el futuro, no, vívelo hoy, qué importa el mañana, menos el ayer. Mira lo que está pasando allá en Europa, no, no, vamos a estar pendientes de lo que pasa aquí, eso es lo importante. Esa es una filosofía de la negación de lo humano, de la negación de la vida, de los principios elementales, de la existencia humana. Aquí traje este folletito que lo sigo recomendando, para leerlo, releerlo. ¿Por qué socialismo? Albert Einstein. Se lee rapidito, quizá, quizá tan rápido, como el folleto que recoge, este resumen de las líneas estratégicas del partido. Fíjense ustedes esto. ¿Por qué socialismo? Porque es necesario que todos nosotros nos armemos de mucho conocimiento, conciencia y capacidad discursiva. Porque ahí está uno de nuestros retos. Conocimiento, capacidad para expresar nuestros conocimientos ante los demás. Para buscar el convencimiento. Eso es muy importante para un movimiento político, un partido, una alianza política, que, como decía Antonio Gramsci, pretenda ser dirigente. Y más aún, en este caso, como el nuestro, que sea dirigente y pretenda continuar siendo dirigente de un proyecto, liderizando un proyecto, un país, un gran colectivo, un pueblo. Es necesario encadenar la conciencia y el conocimiento, encadenarla, no, más bien enlazarla, con la razón discursiva. Por eso decía, fíjense ustedes, la razón discursiva que acompañaba, que acompañó ayer al diputado Cabello, a Diosdado Cabello, que hizo explotar algunos señores de la oposición. La razón discursiva. La razón discursiva de Aristóbulo, cerrando el debate. La razón discursiva de Iris Varela, que por allá la veo, que también tomó la palabra ayer. Razones en el discurso. Razones. Fundamentos. Los fundamentos son, cuando uno habla de fundamento, uno habla de de las bases, los fundamentos de este edificio, se fundamenta, si tiene fundamento, dicen en el llano. Este muchacho tiene fundamento, tiene, tiene base. Este edificio tiene buenos fundamentos, bases fundamentales. Eso pareciera ser una redundancia, pero se usa mucho. Bases fundamentales. Hay que tener argumentos y fundamentos para convencer a los demás. Convencer. Por eso, hay que estudiar mucho. Einstein nos dejó este, este es un artículo que él publicó por allá por 1948, creo que fue. 49. 49. Yo marqué por aquí unos puntitos. Fíjense lo que dice aquí. Pero la tradición histórica, Leo, es como se dice de ayer. En ninguna parte hemos superado realmente lo que Torsten Weblen llamó la fase depredadora del desarrollo humano. Los hechos económicos observables pertenecen a esa fase depredadora. E incluso las leyes que podemos derivar de ellos no son aplicables a otras fases. Puesto que el verdadero propósito del socialismo es precisamente superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano, la ciencia económica en su estado actual puede arrojar poca luz sobre la sociedad socialista del futuro. 29 esto hay una frase del Che Guevara que se parece mucho a esta no se puede construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. ¿Por qué la oposición ahora reclama cosa que por cierto me hace recordar mucho su mismo discurso del año 2001 sobre todo el 2001 que se eliminaran las leyes habilitantes ahora vuelven con el mismo discursito y fue uno de los decretos de Carmona se eliminan las leyes habilitantes y no sé qué más ahí están desaforados exigiendo que yo les devuelva al habilitante fíjense cómo son ellos yo lo que dije fue que estoy dispuesto con mi equipo de ministros y nuestros equipos de trabajo a aligerar el paso para acortar el tiempo constitucional absolutamente legal legítimo que decidió otorgarnos la asamblea nacional ellos dicen que no con una prepotencia sin límites que no que ese no es el tema que ya que hay que eliminar la habilitante ah bueno está bien sigan gritando en el vacío porque yo ayer aprobé una nueva ley no hoy voy a aprobar la ley de emergencia de viviendas y de terrenos urbanos por aquí la cargo una ley de emergencia de viviendas y de terrenos urbanos para que el pueblo sea el amo del valle el amo de las mejores tierras para construir viviendas se están desplomando los cerros de Caracas se están desplomando los cerros que quieren que hagamos pero eso tiene que ver eso tiene que ver miren alguna parte los cerros se están desmoronando yo venía ahorita para la autopista viendo nuevos derrumbes y eso que ya dejó de llover con fuerza han caído unas lloviznitas pero siguen derrumbes derrumbes hay cerros que se están desmoronando ellos no quieren ver eso no quieren aceptar eso y quieren seguir teniendo como la polar tenía ahí en antímano al lado del cerro que se derrumba que se está desmoronando lleno de gente lleno de gente lleno de niños de niñas de hombres y mujeres tremendos galpones abandonados abandonados y no sólo si estuvieran abandonados sería razón para intervenirlo donde haya un galpón donde haya una instalación llena de galpones un terreno plano bueno con unos galpones que lo que sean son o lo que sean en verdad depósitos de cerveza o de cachivache o chivera hay que intervenirlo para construir viviendas para el pueblo y para que el pueblo construya sus propias viviendas esa ley la voy a aprobar hoy así que bájense de esa mata los que andan gritando que la ley habilitante no no y si no la quieren que se las devuelva pues no se las devuelvo el que no quiere como tú le vas a devolver algo a José Vicente mira te regalo este reloj no no porque se lo voy a regalar si no la quieren no se las devuelvo bien pero en todo caso yo mantengo lo que dije vamos a apurar el trabajo y tan pronto consideremos nosotros que hayamos elaborado las leyes necesarias imprescindibles para enfrentar el drama social producto de las lluvias y los deslaves la ley cesará y en todo caso la asamblea nacional puede seguir legislando hoy mañana y siempre con habilitante o sin habilitante bueno pero es eso fíjense lo que dice aquí Einstein las leyes económicas la ciencia económica en segundo lugar dice el socialismo está guiado hacia un fin ético social la ciencia sin embargo no puede establecer fines e incluso menos inculcarlo en los seres humanos la ciencia puede proveer los medios con los que lograr ciertos fines pero los fines por sí mismos son concebidos por personas con altos ideales éticos y si estos fines no son endebles sino vitales y vigorosos son adoptados y llevados adelante por muchos seres humanos quienes de forma semi inconsciente determinan la evolución lenta de la sociedad él hace una explicación bien argumentada y al final al final dice al final dice Einstein la situación que prevalece en una economía basada en la propiedad privada del capital está así caracterizada en lo principal primero los medios de la producción capital son poseídos de forma privada y los propietarios disponen de ello como lo consideran oportuno en segundo lugar el contrato de trabajo es libre por supuesto no existe una sociedad capitalista pura en este sentido en particular debe notarse que los trabajadores a través de luchas políticas largas y amargas han tenido éxito en asegurar una forma algo mejorada de contrato de trabajo libre para ciertas categorías de trabajadores pero tomada en su conjunto la economía actual no se diferencia mucho del capitalismo puro la producción está orientada hacia el beneficio no hacia el uso no está garantizado que todos los que tienen capacidad y quieran trabajar puedan encontrar empleo existe casi siempre un ejército de parados el trabajador está constantemente atemorizado con perder su trabajo desde que parados y trabajadores mal pagados no proporcionan un mercado rentable la producción de los bienes de consumo está restringida y la consecuencia es una gran privación el progreso tecnológico produce con frecuencia más desempleo en vez de facilitar la carga del trabajo para todos y termina diciendo esta frase considero esta mutilación de los individuos el peor mal del capitalismo la mutilación del individuo y la mutilación de la familia y la mutilación de la sociedad bueno miren ustedes tienen en sus manos el folleto yo no voy a leerlo todo yo no voy a someterlo a una tortura aquí o voy a ser como esos profesores piratas que llegaban a abrir el libro en la página 20 y entonces había que abrir el libro allá y sea lea y entonces uno tenía que estar leyendo ahí no solo que es esto ah una lista de atletas que nos están acompañando también Wolfgang Mejía de Esgrima Armando Oliver de lucha grecorromana Johanna Sánchez de Karate Luis Adrianza de Zambo donde están los muchachos la generación de oro Ángel Mayor de voleibol Juan Vázquez de voleibol allá están los muchachos Alejandro Zanoja de voleibol Uri Marimare Bracho de judo Uri Marimare Duglexer González de Zambo José Miguel Sequera de Esgrima Carlos Páez de voleibol Felipe Vivenes de lucha libre yo era bueno en lucha libre Jocer Contrera de voleibol Jesús Churio de voleibol José Roa de voleibol que tal muchachos viva la Vinotinto empatamos con Uruguay tremendo juego compadre hemos podido ganar ese juego pero bueno quedó uno a uno tremendo juego hicieron los muchachos hoy como que juegan otra vez no Castro que juegan hoy no estás enterado portuguesa no juega hoy bueno miren ahora yo quiero porque yo sé que ustedes tienen que quedarse después aquí hay almuerzo ¿ya almorzaron ustedes? ¿qué hora es? dos y media ¿hay almuerzo aquí Nicolás? ¿dónde es el almuerzo? García Carneiro ¿tú tienes almuerzo aquí? ¿pescado por lo menos? un pescado ¿qué hay de almuerzo? dinos ahí ¿cuál es el menú García Carneiro? presidente micrófono para el gobernador por favor ¿cuál es el menú? un exquisito sándwich de pan bien reforzado para todos un sándwichito un exquisito sándwich pero por lo menos con un jugo y no hay pescado frito aquí no hay coporo coporo no se ve en el llano un coro ¿cómo se llama? una catalana ¿ah? bueno José lo que hay es un sándwichito unas empanadas chicos empanadas de cazón unas empanadas de cazón bueno un típico que decidió vivir Obama decidió vivir lo que él sabe es que si se sale de una línea y más aún siendo negro y más aún llamándose como se llama y teniendo sangre la sangre que tiene nada si mataron a Kennedy que era bueno miembro de esa familia de lo que llaman el clan Kennedy ¿no? imagínate Obama con más gusto lo matarían que Dios cuide al presidente Obama y a todos los seres humanos en este mundo de esas amenazas pero en fin el imperio va más allá de la sonrisa de la secretaria de Estado el primero de enero en Brasilia y una conversación y que queremos este trabajar y queremos acercarnos nosotros también no tenemos ningún problema pero ese no es el imperio el imperio está más allá es una poderosa maquinaria de inteligencia maquinaria militar industrial mafiosa terrorista es el imperio Yankee así que esa reunión que hubo allá de la ultraderecha norteamericana y esa esa consigna amenaza en los Andes colocando a Venezuela en primer lugar y junto a nosotros al presidente Correa la revolución ciudadana al presidente Morales eso indica repito por donde vienen los tiros para que tengamos conciencia de ello y para que además nosotros sigamos haciendo lo que tenemos que hacer cada día con más eficiencia con más fortaleza para continuar derrotando las pretensiones del imperio Yankee de detener la marcha de la revolución bolivariana no podrán detener la marcha pacífica y democrática de nuestra revolución el documento luego entra en las líneas estratégicas de acción política yo les pido que se inicie un fuerte debate bien repito bien bien fundamentado que abramos los libros abramos el entendimiento y abramos el corazón para un debate bien amplio mucho más allá del partido mucho más allá de lo que aspiramos que los camaradas del partido comunista nos hagan sus aportes sus críticas que los movimientos sociales la juventud el pueblo organizado en distintos movimientos que luchan la primera línea ya la mencionaba Fernando Soto Rojas es de mucha importancia y se llama de la cultura política capitalista a la militancia socialista no voy a leer esto que está acá no pero ahí hay un fondo de mucha importancia algo absolutamente esencial existencial decía Carlos Marx que la sociedad nueva nace contaminada de la vieja y también creo que es válido decir que las instituciones de la sociedad nueva nacen contaminadas por las instituciones de la sociedad vieja los partidos aquí llegó a tal nivel la contaminación y la degeneración política que bueno ahí está la historia de los partidos políticos del pacto de punto fijo y su gran capacidad corruptora corrupta su ruptura definitiva total con los intereses reales del poder originario del pueblo y eso es lo que llama Duce la corrupción más profunda de la política de lo político cuando quienes gobiernan cuando quienes están al frente de las instituciones políticas rompen rompen generan una ruptura con los intereses del dueño originario del poder político que no es otro que el pueblo del colectivo eso ocurrió aquí ahora esa cultura capitalista esa cultura política capitalista entre comillas está cargada de valores negativos las culturas del pasado el adecaje el copellanaje el clientelismo el cuánto hay para eso el que yo me voy a inscribir en el partido pero es para que el partido me dé y cuánto hay para eso y si no me dan un cargo y a toda mi familia y esto me voy del partido para ver quién me ofrece más bueno eso es la prostitución de la política la prostitución de la política a ver quién me da más y todos esos vicios de la vieja cultura política hace rato hablábamos de del sectarismo el sectarismo el sectarismo muchas veces el infantilismo de izquierda la burocratización del partido como un fin en sí mismo y no como un instrumento para las luchas populares y para asegurar la consecución de los objetivos supremos de la revolución de esa vieja cultura política capitalista porque el sistema capitalista genera genera su orden político su propio orden político cuando se habla de capitalismo no estamos hablando solo del tema económico no un modelo económico que genera su orden político que le sirve a los intereses fundamentalmente económicos de la burguesía y eso contamina todo la cultura capitalista luego hay que pasar de esa vieja cultura a la militancia socialista militancia socialista cada uno de nosotros cada una de ustedes mujeres debe convertirse debemos convertirnos en verdadero militantes del socialismo y eso implica una cosa muy profunda eso no es nada más de la boca para afuera debemos ser portadores debemos armarnos equiparnos como un soldado se equipa lleva el moral el equipo debemos armarnos como un soldado lleva su arma de verdaderos valores socialistas valores verdaderos del socialismo tenemos que ser ejemplo un militante del socialismo tiene que ser ejemplo de los valores socialistas del desprenderse incluso de llegar hasta el máximo sacrificio en caso de necesidad suprema la sociedad lo que llama siempre está escribiendo Toby Valderrama sobre esto un militante socialista tiene que ser militante del amor de la conciencia portador y ejemplo de la conciencia del deber social de que nosotros cada uno nos debemos cada una se debe a la sociedad debemos ser instrumentos de un proyecto superior debemos entonces ser reflejo de esos valores echar abajo el egoísmo las ambiciones personales las conspiraciones para hacer lucharle a alguien el personalismo el grupalismo o grupismo y eso hay que aceptarlo se ha metido allá en la profundidad de nuestro cuerpo político hay que echarlo como el exorcismo un verdadero exorcismo tenemos que hacer y cada quien comience revisándose a sí mismo a sí misma y luego en cada espacio allá en la parroquia allá en el municipio allá en cada estado nosotros en la dirección nacional es un proceso de las tres r al cuadrado pues pero hay que pasar definitivamente a esa militancia socialista ¿por qué? porque si no ¿cómo vamos a hacer nosotros el socialismo sin militantes del socialismo? ¿cómo? ¿con qué? esto es vital y por eso está colocado en primer lugar como una de las líneas estratégicas para la acción política y cuando digo acción política camarada recurro a la teoría toda acción política a llegar a los sándwiches solo que ahora bueno bien ¿ah? distrae un poco ¿no? pero bueno adelante buen provecho ¿eh? buen provecho no, no, no come José no, no adelante adelante miren cuando cuando hablo de acción política decía recurro a la teoría es imprescindible recurrir a la teoría política a la filosofía política para ser militantes políticos además militantes políticos socialistas de una batalla política ¿cuál es la esencia de la política? más bien de la filosofía política la esencia de la filosofía política es el poder político y de eso se trata de eso se trata el poder político y el poder político hay distintas tesis al respecto uno va reuniendo de aquí reuniendo de allá etcétera el poder político tiene un vamos a decirlo un gran un gran nido una gran fuente originaria más bien ¿cuál es la fuente originaria del poder político? el pueblo a diferencia de la visión burguesa que dice que el pueblo es una abstracción no el pueblo es una entelequia no no para un eso ya es corrupción política ya eso es destrucción de la verdadera política de ahí viene la palabra viene de la polis la polis la polis es la ciudadanía es la vida del colectivo eso lo sabemos pero a veces se nos olvida lo elemental el ABC de la política y terminamos siendo más bien apolíticos o contrapolíticos o impolíticos por olvidarnos de lo elemental y el desarrollo de las ideas elementales o fundamentales el poder político tiene una fuente originaria y eso es así desde que empezó la historia del homo sapiens del hombre de neandertal no fue José Vicente te acuerdas de esa tesis el hombre de neandertal el homo sapien el bípedo cuando comenzó a organizarse en comunidades y a pensar y a elaborar teorías y a organizarse para la vida económica la producción la defensa de la comunidad primero eran nómadas después empezaron a hacerse sedentarios la agricultura la cría y así nacieron las comunidades y luego las ciudades es la vida es el esencial es inmanente diría alguien a la existencia humana por eso Aristóteles fue el que desarrolló aquella tesis del hombre un animal político animal político y yo creo que Aristóteles dio en el mero centro de la razón somos animales políticos política la política ahora el poder político esencia de lo político quien usufructa el poder político o el pueblo su dueño y generador originario o una élite que se adueña del poder y la usa en contra del dueño del poder es allí el dilema el gran dilema de lo político ahora hace rato yo hablaba del querer o de la querencia y también esto juega un papel ahí esencial menos de un Víctor Hugo hubiera sido Simón Bolívar no menos de un Víctor Hugo no menos de un un robertario un poeta ahora Bolívar decía allá en Roma hablaba hablaba de la misteriosa incógnita como despejar la misteriosa incógnita del hombre como y dijo esa misteriosa incógnita dijo una cosa que sigue siendo verdad y yo creo que hoy más que ayer él decía aquí en esta vieja Europa ha habido para todo y de todo por aquí pasaron todas las civilizaciones pero el despeje de la misteriosa incógnita del hombre en libertad habrá de ocurrir en el nuevo mundo y pocos meses después venía en un barco rumbo al mundo nuevo porque en vez de nuevo mundo nosotros somos los portadores de las banderas del mundo nuevo un mundo nuevo eso somos nosotros un mundo nuevo el mundo tiene la misma la misma edad el mundo del punto de vista geológico pero nosotros somos repito como la vanguardia del mundo nuevo dentro del mundo viejo entonces la querencia el querer yo quiero insistir en esto porque me parece fundamental y ahora con más razón que llegó el jugo y llegó el sándwich y por ahí García Canero salió a parir empanadas de cazón de la ruta a las empanadas Castro Soteldo la ruta de las empanadas ¿no? bueno fíjense fíjense el poder político de eso se trata desarrollar el poder político y el poder político se desarrolla en un campo político el campo y estoy hablando de campo en el sentido físico del término en un espacio pues allá donde tú vives allá donde tú trabajas allá en tu barrio allá en tu urbanización allá en tu escuela en tu fábrica allí ahí está lo político cruzado por lo económico cruzado por lo social cruzado por lo cultural ahora bien ahora bien para poder lograr el poder político necesario es el poder político verdadero estoy hablando del poder político desde nuestro punto de vista no como no como poder político para la dominación no como poder político para la explotación sino más bien para la liberación para el desarrollo del potencial humano como decía Einstein diría Einstein el poder político para el socialismo pues necesario es que ese proceso nazca de la más profunda querencia el querer de aquí el querer para nosotros ser verdaderos militantes del socialismo requerimos partir de la de la fuente del querer yo quiero ser militante del socialismo yo quiero ser portador del mundo nuevo pero de verdad quiero quiero para luego poder y luego y luego ese ese querer ese querer es como el dinamo como el motor que mueve la voluntad que es el siguiente paso la voluntad yo quiero luego me muevo luego tengo voluntad para y de la voluntad viene el poder ahora el poder la palabra poder que significa en esencia también capacidad de tener una capacidad una facultad yo puedo correr o no puedo correr puedo hablar o no puedo hablar puedo vivir o no puedo vivir y ahí está yo creo que parte de la esencia de la lucha política hoy para nosotros cuáles son las querencias de nuestro pueblo porque no decimos pues que el socialismo y más aún el bolivarianismo es un proyecto que busca darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible que es eso que significa eso como se interpreta eso en cada minuto en cada hora en cada metro cuadrado de la vida de cada hombre de cada mujer de cada joven de cada niño de cada niña de nuestro pueblo cuál es la querencia del pueblo qué es lo que el pueblo quiere y hay un proceso como de interacción de interacción de generación de voluntad para luego generación de poder para que el pueblo tenga poder es necesario que el pueblo quiera tener poder y para que el pueblo quiera tener poder es necesario que él sepa cuáles son las ventajas cuáles son cuáles son las grandes diferencias entre el tener poder para el pueblo y el no tenerlo y allí la batalla del discurso ayer por ejemplo en la asamblea nacional y allí el inmenso esfuerzo que hará la burguesía a través de su discurso a través de sus canales de comunicación para distorsionar la verdad para convencer al pueblo o a grandes masas del pueblo venezolano o a buena parte del pueblo venezolano que con ellos se vivía mejor con los adecos se vive mejor decían antes el pasado adeco copellano era mejor hace poco vimos todo un desafuero digo yo con la lamentable muerte del expresidente carlos andrés perez salieron todos los representantes de la vieja burguesía y de la nueva y con el mismo discurso ah esto si era un demócrata este si fue un presidente comparemos como lo que vivimos ahora con el tirano que tenemos ahora y ellos van a seguir tratando de confundir a nuestro pueblo es la lucha por la querencia como dice la canción esa si mi querencia es el monte la lucha por la querencia es la lucha por la conciencia y de ahí la necesidad de que seamos militantes verdaderamente militantes todos los días de la causa socialista y que seamos capaces de convencer a nuestro pueblo de que el camino por el socialismo por la vía del socialismo ese es el camino de su querencia de la felicidad suprema de un pueblo y eso no es fácil en medio de tanta confusión de tanta desinformación pero es la batalla que nosotros tenemos que asumir como señala la primera línea estratégica de acción política poder un pueblo que pueda disponer y aquí está una frase que puede ser útil para todos nosotros en cualquier conversación con los colectivos se trata del poder político no es ser presidente o que tengamos un presidente el poder político no es que tengamos un gobernador el poder político para el pueblo no es que tengamos mayoría en la asamblea nacional o tengamos los alcaldes no el poder político para el pueblo es o significa que ese pueblo pueda disponer de los medios de existencia suficientes no dije ni siquiera mínimo dije suficiente para por una parte en primer lugar salir del sótano de la subvida poder disponer de las herramientas poder disponer de los medios de producción poder disponer de los recursos necesarios para en primer lugar salir del sótano de la subvida los que todavía viven allí en la subvida porque díganme ustedes si no es vivir en la subvida que una mujer o un hombre o una pareja con cinco o seis muchachos vivan entre comillas en la barranca de un cerro que se está desplomando que no pueden dormir que no pueden vivir la subvida la miseria Víctor Hugo hablando de Víctor Hugo en los miserables lo dice no la pobreza es un cuarto oscuro más allá hay un cuarto tenebroso es la miseria y yo el arañero sabaneta digo más allá hay otro cuarto más allá del tenebroso de la miseria hay otro cuarto el infierno el infierno aquí mismo eso es lo último de la condición humana donde ya la vida humana no es humana donde ya no somos animales políticos sino animales nada más que el pueblo pueda disponer de los medios los recursos necesarios para salir de la subvida y pasar a un nivel de vida aceptable para el humano que el pueblo pueda disponer de los medios y los recursos suficientes para mantener ese nivel de vida para no caer de nuevo al sótano si es que salió de allá y para en tercer lugar ir incrementando progresivamente el nivel de vida ese es el verdadero poder para el pueblo así yo lo entiendo y así yo lo catalogo más allá de toda teoría de toda especulación o de toda filosofía carlos mar decía como es camarada no se trata de interpretar al mundo se trata de transformarlo y allí bueno la esencia de la batalla entre el socialismo y el capitalismo el capitalismo la burguesía seguirá luchando para mantener el dominio sobre los medios sobre la riqueza de un país los medios de producción los recursos para concentrarlos en sus manos echando al sótano y al subsótano a la mayoría quitándole el poder al dueño originario del mismo para nosotros se trata de devolverle el poder al dueño originario del mismo devolverle el poder el poder disponer de los recursos para la vida por eso es que más adelante el documento plantea una idea lo digo lo digo para asumir la responsabilidad lo digo sin ningún ánimo de de inmodestia no no más bien yo lo que hago es lanzar la idea para que ustedes la discutan y la trituren si les parece pero pensando en todas estas cosas de la esencia del poder político que luego producirá o no producirá la llamada hegemonía política que bien desarrolló el gran líder italiano que fue Antonio Gramsci la hegemonía es decir de que nosotros podamos convencer a la mayoría convencer a la mayoría de nuestro pueblo de que ese es el camino de que nuestro programa de que nuestro proyecto es el camino para que poco a poco ese pueblo vaya teniendo mayores niveles de poder disponer de los recursos para la vida de eso dependerá la permanencia de la revolución socialista si la burguesía convence a la mayoría de que el camino es el que ellos proponen aun cuando no proponen ninguno en verdad pero con sus discursos con sus engaños ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros dentro de tanto reunificar nuestra fuerza hay gente dispersa hay gente que se cansó hay gente que dejó de creer hay gente que se frustró y anda por allí vamos por ellos y por ellas en lo individual y en lo colectivo convencer para reunificar y ese es uno de los objetivos de corto plazo para esta batalla que comenzó rumbo al 2012 donde habrá elecciones como sabemos ya para alcaldes gobernadores gobernadoras presidente de la república por tanto será un año ese definitorio el 2012 un nuevo momento definitorio hay muchos ha habido varios y habrá muchos acerca de si continuamos por esta senda o venezuela retrograda a una situación que sería verdaderamente espantosa no dudo en catalogarla de espantosa para todo nuestro pueblo para la independencia nacional para la soberanía y para la esperanza nacional de un futuro mejor luego más adelante está la propuesta pero yo la voy a enlazar de una vez con no necesariamente el orden del documento determina el orden de una exposición ¿verdad? esta convicción de la que les estoy hablando y que ha sido producto de muchas reflexiones el año pasado de muchas reflexiones el año pasado de la autocrítica y la revisión crítica porque así como ocurrió en el 2000 cuando fue el año que intentamos la reforma 2007 ustedes recuerdan un año antes nosotros sacamos 7 millones y medio casi de voto menos de un año después sacamos ni siquiera 5 millones ¿qué pasó? ¿qué nos pasó verdad? eso nos movió y a mí a una profunda reflexión no convencimos a esos casi 3 millones de nuestra gente que se abstuvo y ahí estuvo la razón fundamental de nuestra derrota en el referéndum por la reforma pudo más la campaña enemiga pudo más la campaña del terror y del temor muy inteligentemente trabajada por la burguesía y sus medios y sus dirigentes dirigida a la médula humana ¿cuál es la médula humana? lo que Fidel llama los reflejos condicionados que incluso sabemos anteceden a nuestra propia existencia individual humana porque un bebé cuando nace ya tiene sembrado allí en su subconsciente reflejos condicionados ¿por qué el niño recién nacido busca el pezón de la madre de inmediato? es que él trae un código ahí de miles de años ¿eh? ¿por qué el gato recién nacido busca un ratón de una vez porque él tiene también un código en la profundidad de su ser de sus instintos un potro sale cabalgando busca sabana no se encueva a un tigre si se encueva de inmediato o la serpiente se arrastra pero además de esos instintos que son códigos viene viene la cultura capitalista y nos siembra nos condiciona reflejos y ellos luego manejan esos reflejos bueno ustedes no ven a voceros de la oposición que siguen hablando del proyecto comunista cubano hablando de Cuba por cierto mañana estaremos lanzando el cable submarino aquí mismo aquí mismo en Vargas estaremos allí en como se llama aquí mismo cerca es uno de los tantos proyectos del ALBA José Vicente es la independencia tecnológica ¿ves? no tenemos nosotros un cable submarino del estado nacional pues y dependemos todavía bueno de allá del norte tú haces una llamada para Bogotá y la llamada va a Estados Unidos y vuelve o va a Europa y vuelve vamos a lanzar un cable además muy moderno lanzamos el barco con un robot submarino directo a Cuba y además con ramificación para Jamaica y vamos a dejar una conexión abierta para más adelante seguramente irnos para Dominicana para Haití Centroamérica es Venezuela y la independencia de Venezuela el desarrollo científico tecnológico ¿eh? la soberanía la independencia bueno gracias a la colaboración en este caso de Francia Francia y la tecnología bueno pero ellos siguen hablando del comunismo del comunismo del proyecto comunista están jugando y van a seguir jugando con los reflejos condicionados y ahí tenemos nosotros entonces una gran batalla desactivar esos reflejos condicionados si a algo debe tenerle miedo si es que vamos a utilizar pero nosotros no vamos a utilizar campaña de miedo pero si algo en verdad hay que convencer a nuestro pueblo es una verdadera amenaza para la vida de tus hijos de tus hijas de tus nietos de la comunidad en general es el capitalismo es la amenaza más grande que pende sobre la vida humana sobre el ser humano ah pero tenemos que convencer porque allá en cada esquina allá en cada lugar es una batalla de valores de conocimiento y es una batalla muy práctica además ayer yo le decía a los compañeros y camaradas allá en Antímano bueno vean ustedes aquí estamos en el galpón que era de la empresa Polar casi una hectárea ahí caben depende del tamaño de los edificios ellos quieren hacer edificios de cuatro pisos por autoconstrucción yo les dije oye pudiéramos hacerlos un poco más altos porque si tú los haces de ocho pisos pues es el doble ¿verdad? es un terreno muy sólido unos galpones que tenían ahí Antonia 12 años abandonados un bojote perros muertos conseguimos culebra a veces bandas de malhechores usando eso para amenazar a los transeúntes en las noches sobre todo el microtráfico de droga que tanto daño hace y por allá unas cervezas guardadas una hectárea José López bien buena entonces ahí viene la batalla aquí estos galpones y ustedes allá viviendo en la barranca del cerro que se cae ese es precisamente el modelo capitalista vean que amenaza es amenaza la vida el tema de la medicina privada el tema de la educación privada y las cuotas que le imponen sobre todo a la clase media eso es el capitalismo negarle al pueblo y en el pueblo tenemos que englobar a las clases medias también por supuesto los sectores de la población venezolana a la mayoría se les niega los recursos para la vida para una vida viviendo para una vida digna por eso es que ahí de esa convicción yo les decía de cuál debe ser nuestra principal nuestro principal reto primero como portastandarte de verdad de los valores del socialismo el humanismo el amor que seamos auténticamente humanos no unos malos actores como estos señores y señoras de la burguesía no nosotros porque de verdad queremos a nuestro pueblo porque nosotros amamos de verdad nuestra patria y porque nos identificamos con las querencias del pueblo porque somos parte del pueblo somos esencia del pueblo no andamos disfrazados de pueblo somos pueblo somos pero ahí está uno de nuestros más grandes desafíos la acción política el despliegue político por el campo político con los valores políticos del socialismo del humanismo del cristianismo para nosotros los cristianos decía Fernando Soto Rojas del bolivarianismo desplegarnos y de ahí la propuesta repito me puse a pensar como en los estatutos aprobados por el congreso fundacional del partido se señala que el órgano digamos fundamental de la organización como la célula ¿no? es la patrulla bueno vamos a partir de la patrulla pero con algo profundamente distinto grandemente distinto nosotros hemos cometido un grave error en estos años de tantos errores es que nosotros nos activamos como una maquinaria es cada vez que hay elecciones y después nos desactivamos no un partido revolucionario no puede hacer eso ese es parte de los valores capitalistas la patrulla no puede ser entonces una organización solo para las elecciones de allí que les hago la propuesta de que comencemos a instalar si esto se aprueba ojalá fuera lo más pronto posible después de la discusión y el debate no han buscado el cronograma previsto ah de tal cronograma que entonces comencemos a instalar lo que propongo denominemos puntos de patrulla una base de patrulla un punto de patrulla y eso puede ser una casa una esquina un patio un punto de patrulla donde la patrulla con su organización respectiva aquí dice artículo 19 de las patrullas socialistas las patrullas socialistas son el componente celular básico y primario del partido están vinculadas a las formas de organización del poder popular y constituyen la base fundamental de la red de articulación política social y del sistema de formación ideológica del PSUV gracias Silvia bueno las patrullas bien organizadas las patrullas no pueden ser contingentes que nazcan y mueran como que animal es el que nace y muere al ratico tú que sabes tanto la plaga los mosquitos los higiene o como que se yo como el girasol que dura tres meses y se seca no no la patrulla debe ser algo permanente de acción y de vida perenne palpitación perenne vida perenne y entonces propongo que le demos un anclaje territorial y la anclemos pues en un punto de patrulla y luego acompañado de la idea del círculo punto y círculo si esta fuera una base de patrulla este gimnasio tan bonito que hizo aquí la revolución para el pueblo de Varga por cierto que como esta el estadio el estadio de Catealamar el estadio César Nieves si ah queremos muy bien ya fue recuperado casi tenemos un proyecto para modernizarlo ahí ojalá podamos hacerlo le dije a Héctor Rodríguez como también tenemos un proyecto para un estadio de Caracas vamos haciendo el proyecto por allá en los terrenos del hipódromo un estadio para Caracas un nuevo estadio un complejo de béisbol a ver si el Magallanes sale de la pava que tiene ah ah como están los tiburones este año clasificaron no como tal Alquí Rodríguez bueno entonces un punto de patrulla si este fuera un punto de patrulla los patrulleros ah te acuerdas y bueno y aquello y a las 12 de la noche llega la lista y entonces empezaron a llegar patrulla fantasma patrulla fantasma que uno llamaba y no existía nadie claro en muchas partes empezaron a nacer patrulla fantasma por la presión del tiempo y que dirán si aquí no entonces empezaban a meter listas ahí yo llamé una vez a una señora y me dijo no y la patrulla tuya a que hora la reúne entonces me dijo no a las 7 de la noche te llamo a las 7 a las 7 ¿cuántos han llegado? no por ahí vienen bueno te llamo a las 7 y media la estuve llamando hasta la medianoche no llegó nadie y después ella me dijo ay presidente pero es usted ¿verdad? si soy yo yo pensé que no era usted pero a mí me da pena pero es que en verdad esa patrulla yo soy la patrulla ella era la patrulla pero había una lista como de 30 no que mi marido está ahí pero él anda viajando y no sé que empezó ella a inventar cosas bueno está bien le dije hasta luego ella era la patrulla o como alguien decía por ahí hace poco en una reunión el día de las elecciones y entonces la maquinaria funcionando y llega alguien con un autobús para llevar gente pero no había votante el autobús con cuatro pelagatos ¿por qué? por toda esa vieja cultura electorera que tenemos que sacudirnos definitivamente y esta propuesta apunta en esa dirección puntos de patrulla y un círculo o radio de acción que yo propongo lo llamemos círculo de luchas populares porque esa debe ser nuestra consigna de todos los días acompañar al pueblo en sus luchas acompañar al pueblo calle por calle casa por casa todos los días en primero el diagnóstico de la problemática socioeconómica humana pues de todo en el círculo y luego la búsqueda de soluciones a la problemática y en ese sentido el partido tiene que constituirse como una vez lo dije en uno de los dos brazos del gran cuerpo un brazo el partido el otro el gobierno no se puede confundir un brazo con el otro quien ha visto una persona con dos brazos zurdos o dos brazos derechos no un brazo y otro brazo el partido no es el gobierno ni el gobierno es el partido pero los dos se necesitan y se complementan en la acción política socialista revolucionaria el partido tiene que convertirse ahí está otra de las líneas que es la segunda la segunda de las líneas la página número 14 del folleto dice así convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo de los problemas cotidianos del pueblo fíjense usted este caso por ahí estaba yo saludando a los voceros de este movimiento que ha venido surgiendo y que es un ejemplo de lucha popular el movimiento de los pobladores los pobladores y las pobladoras vean ustedes surgieron de ahí de las luchas de las luchas cotidianas por el vivir por el vivir miles de personas que viven entre comillas a veces hay que ponerle al viven en unas pensiones miserables en unos cuartuchos miserables de dos por dos y a veces menos una mujer y cuatro hijos en un cuartucho de dos por dos sin baño con un baño colectivo por allá a veces le trancan la entrada después de las diez de la noche y por ese cuartucho le cobran quinientos bolívares fuertes y hasta más bueno hay un movimiento nacional de esas personas que son explotadas en muchas pensiones y eso ocurre en todo el país no solo en Caracas el partido socialista unido de Venezuela tiene que ayudar al pueblo a destapar esos problemas a detectarlos y a ponerlos ahí en el mapa de la batalla las personas los inquilinos que son desalojados por la fuerza que son atropellados los conserjes que son tratados como verdaderos esclavos en la mayor parte de las veces la economía informal o trabajo por cuenta propia ahí están los movimientos ustedes son de la economía informal bueno algunos los llaman los buhoneros otros los llaman la economía informal son movimientos es un colectivo muy grande pero el partido está de espalda esa realidad popular y ese es uno de los más grandes defectos que tiene nuestro partido hoy tenemos que reconocerlo el partido tiene que dar la cara tiene que desplegarse por ese campo social por ese a veces por ese submundo el partido tiene que meterse en las cárceles en esas agrupaciones de familiares menos que tienen alguien en prisión por la causa que sea son seres humanos los discapacitados las personas que tomaron la calle como forma de vida y que si uno se descuida resurgen rebrotan porque las causas están allí como dice Víctor Hugo está bien tú crees que cambiaste el mundo pero o creíamos haber cambiado el mundo hablando de la revolución francesa por cierto en los miserables si está bien el molino ya no existía pero el viento que lo movía seguía soplando igualito y a veces se cree cambiar el mundo porque ya no está el molino pero el viento es el mismo hay que cambiar el viento hay que cambiar el todo para que haya de verdad transformación revolucionaria entonces esa propuesta del punto de patrulla y del círculo de luchas populares por el buen vivir creo que es fundamental para el debate porque es una forma de organización desde las bases para acompañar al pueblo en su lucha de todos los días en todas partes para que el partido se convierta en un instrumento como dice aquí en la línea 2 en un movimiento al servicio de las luchas del pueblo en un interlocutor el partido con las instituciones en un factor crítico junto al pueblo de las instituciones del gobierno o de los gobiernos el partido tiene que ser un crítico del gobierno el partido tiene que aportar en función de los intereses del pueblo no en función de los intereses de un grupito en una región o en cualquier parte que está descontento con el gobernador o con el alcalde y entonces salen corrientes que no son corrientes ni son nada esa es otra cosa esa es otra cosa esa es la vieja política eh de los caudillismos las luchas intestinas que hacen mucho daño hace poco yo le dije a alguien mira vete para allá chicos porque me llegó un mensaje de que allá en Trujillo bueno mi buen amigo el gobernador y el alcalde Valera y que tienen y que tienen una pelea pero es a cuchillo hasta por la radio oí oí unas grabaciones y leí uno unas cosas de prensa en Apure también enfrentamiento el gobernador y no sé quién bueno yo les digo una cosa yo los quiero mucho ustedes pero si ustedes llegaron ahí para eso renuncien a la gobernación a la alcaldía y se van para otro lado y pongan en primer lugar los intereses del pueblo el pueblo el pueblo la revolución no es Aguilarte ni es Cabeza ni es Chávez ni es ninguno de nosotros es la revolución entonces si tú ves si tú ves que se te complicó el juego y que se te convirtió aquello en un apuñalamiento de unos contra otros mire yo sería el primero en dar el ejemplo si yo no fuera factor de unidad de búsqueda de unidad en mis propias filas yo no merecería ser líder de este partido ni de este movimiento ni de nada un líder tiene que ser integrador tiene que garantizar la unidad y no la desunión del partido del pueblo eso es contra revolucionario mejor es que se vaya a sembrar papa o a sembrar maíz o a criavaca o a lo que sea bueno ustedes saben que yo a ustedes señores gobernadores los apoyo y los he apoyado pero igual así como los he apoyado igual estoy obligado a hacerle la crítica pública cuando tenga que hacerlo en Apure lo que hay es un desastre gobernador Aguilarte un verdadero desastre en Apure como yo amo el Apure y como me duele el Apure pero ahí tenemos un serio problema y el problema está en el partido y en la gobernación es verdad a mi me duele mucho pero es verdad es verdad entonces usted tiene que ver si puede o no puede cada uno de los gobernadores gobernadora si puede o no puede cumplir con las expectativas de un pueblo glorioso heroico grande honesto bueno hermoso por el que nosotros tenemos que morir si tuviéramos que morir y no estar defendiendo posiciones personales ni grupitos ni grupitos ni intereses mezquinos ni grupitos bueno bueno entonces estamos en momento de hacer a fondo de llevar a fondo un verdadero proceso en profundidad de revisión de rectificación y de reimpulso esto es lo que motiva estos sentimientos hechos palabras y hechos reflexión pero es para que todos nos miremos en ese espejo el partido tiene que estar y los líderes por encima de intereses subalternos bueno luego viene una tercera línea estratégica que unida a las dos anteriores la primera insisto en ello es que pasemos de la cultura capitalista a la militancia socialista de verdad para desplegarnos por el campo de batalla y yo propongo ese modelo de despliegue desde las bases puntos de patrulla y círculos de acción de lucha popular por el buen vivir y de allí bueno la vivienda la salud la educación miren yo por donde quiera que voy y seguro le pasará a ustedes lo mismo pero a mi me pasa por todos lados donde quiera que yo voy consigo gente con problemas pues claro la acumulación es tan grande vivienda salud empleo esto lo otro aquello bueno se trata de eso de ir calle por calle con la conciencia primero del deber social porque como dijo Cristo no solo de pan vive el hombre pero sin pan no vive el hombre el hombre vive la comunicación unamos esto repito a las dos líneas estratégicas anteriores la primera la cultura socialista el militante socialista la segunda pasar de una maquinaria adormecida burocratizada enquistada enquistada etcétera a un poderoso partido movimiento luchando ahí por los intereses del pueblo unamos a esas dos líneas la tercera que es el convertir al partido en un poderoso medio de propaganda y comunicación y esto va mucho más allá así lo creo por aquí veo a Tania Díaz mucho más allá de lo clásico o de los aspectos clásicos José Vicente de la comunicación social esto requiere un gigantesco esfuerzo creativo yo ponía un ejemplo hace poco creo que fue en consejo de ministros y en la dirección nacional también que el partido sea un poderoso instrumento o medio de propaganda agitación dijimos también agitación propaganda agitación y comunicación yo ponía un ejemplo José Vicente mira vamos a ver vamos a recordar déjame recordar un poco anoche llegamos de allá de antímanos y yo siempre llego a revisar papeles a veces hasta la madrugada y a llamar esto a llamar el otro ajá ahora que recuerdo anoche yo firmé la aprobación de un plan expansivo de la misión alimentación porque estamos revisando todas las misiones María Cristina me entregó anoche un mapa de las misiones una por una y un conjunto de ideas que pedí para como un relanzamiento hacer como un relanzamiento de las misiones 2011 y 2012 estos dos años que nos quedan pues de este periodo constitucional dentro de ellos está la misión alimentación bueno de las necesidades humanas de las que estamos hablando cuál es la más elemental la más básica alimentación tú puedes vivir en un árbol como Tarzán pero sin comer como por eso lo del sándwich que llegó a tiempo ¿verdad? ¿no llegó? es para García Carneiro y fue solo para ustedes aquí ¿ustedes no les llegó el sándwich? ni la empanada tampoco y no trajeron ustedes un por si acaso un avío oye ahí va García Carneiro reivindícate mira allá hay hambre en las barras hay hambre allá hablando precisamente de la alimentación pues entonces ustedes saben miren primer lugar es bueno que nosotros sepamos que en el mundo una de las crisis que está galopando como un incendio es la crisis alimentaria alimentaria y este año según cifras de la FAO que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación los precios de los alimentos se van a disparar de manera exorbitante y ya empezó el disparo ¿eh? por distintas razones primero las condiciones climáticas bueno el mundo del norte ahorita hace poco estaba nevando en Beirut como fin de mundo nieve sobre Beirut estaba cayendo grandes inundaciones en Australia las condiciones climáticas grandes sequías en otras partes eso está impactando en todo el mundo la producción de alimentos luego el incremento de los precios de las materias primas a esto hay que unirle la especulación capitalista mundial el llamado libre movimiento de capitales que andan como zamuros buscando a ver donde especular para ganar más dinero y a esto hay que añadirle el incremento de la demanda y el consumo sobre todo en grandes países como China y también en América Latina aquí en Venezuela por ejemplo se ha incrementado grandemente el consumo de alimentos y no hemos podido a pesar de algunos éxitos parciales levantar de manera determinante la producción de alimentos aún no hemos podido hemos tenido avances retrocesos y algunos éxitos pero pequeños ah lo que si se ha incrementado aquí es el consumo de alimentos y eso es uno de los logros de la revolución bolivariana por cierto eso no es de gratis así aquí había hambre hambre ahora incremento de los alimentos de los precios de los alimentos por otra parte a nosotros nos golpeó mucho el tema climático y nos sigue afectando el incremento del consumo aquí interno ya lo dije entonces anoche yo aprobé un presupuesto adicional si no recuerdo mal es de más de dos mil millones de bolívares fuerte para la adquisición de alimentos adicionales por parte de la red que ya tenemos ustedes recuerdan que aquí no había ni una bodega hace 12 años atrás es decir el pueblo no tenía ni una bodega cuando digo el pueblo del estado la revolución ahora tenemos mercal pedeval mercalito pedevalito casas de alimentación bicentenario las areperas que están naciendo por ahí viene ahora el proyecto de las carnicerías populares etcétera eso va a seguir creciendo en esa dirección yo anoche aprobé un recurso incluso una lista de nuevas redes de distribución de alimentos que van a estar una buena parte de ellos subsidiados porque cuando los voceros de la oposición por ejemplo digan por allí bueno que los alimentos se incrementaron 30% más dicen ellos en el 2010 es cierto la cifra está un poco más allá un poco más acá ellos siempre la pondrán a 40 50 100 pero hubo un incremento importante en los precios de los alimentos por distintas razones una de las causas de Venezuela es precisamente que todavía hay grandes redes privadas del sistema capitalista que especulan especulan que acaparan inflan todos los precios etcétera un ejemplo de ello las areperas cuánto te venden una arepa perdóneme usted de que esté hablando de comida las areperas una arepa por ahí cuánto cuesta José tú que te la pasas comiendo arepa 40 bolos 40 40 bolos 30 bolos en Falcón cuándo cuesta una arepa gobernadora ah no pero una en la arepera del mercado 35 30 bolívares 35 35 y allá en Sucre cuánto venden una arepa de cazón 25 30 eh 30 40 ok ahora por qué nosotros estamos vendiendo aquí en las areperas populares una arepa con todo a 8 bolívares sin perderle nada más bien hay una ganancia que da para sostener las areperas pagarle un buen sueldo seguridad social el mantenimiento la materia prima todo eso es lo que cuesta una arepa ahora tú pudieras vender una arepa 10 bolívares tú le puedes 11 o hasta 12 pero 30 bolívares lo mismo pasa con las carnicerías yo recuerdo recordando mi vida de niño yo dije oye pero si uno en sabaneta uno iba carnicería barata entonces ahora di las instrucciones de empezar a armar carnicerías populares por todos lados para traer la carne directa de la producción primaria a las carnicerías populares y venderla bien barata en las grandes ciudades en las ciudades intermedias para eso hay que levantar la producción mucho más de lo que la hemos levantado de carne de leche de maíz etcétera ahora volviendo al puntico del ejemplo de convertir al partido en un poderoso medio de propaganda agitación y comunicación bien yo firmo dos mil millones y firmo para el estado Táchira 10 jareperas para el estado Apure 15 para el estado Varina 20 para el estado Nueva Esparta 5 qué sé yo ajá pero resulta que ese papel que yo firmé anoche pasa por la vía burocrática yo se lo paso a mi secretaria una computadora el archivo digital el archivo físico no sé dónde guardarán tanto papel por cierto no sé y después va seguramente un motorizado o un mensajero a llevar el papel firmado por mí a la secretaría del consejo de ministros al ministro del área correspondiente de alimentación y listo ahí quedó es más ni los gobernadores se enteran pues de que el presidente aprobó unos recursos para una obra en su estado mucho menos del alcalde mucho menos al pueblo y eso es todos los días que uno está tomando decisiones todos los días o casi todos los días ahora el partido cuando tengamos este poderoso aparato yo espero que lo tengamos en pocos meses Tarek tú crees que va a ser así ¿verdad? en pocos meses eso no es para el año que viene esto es ahora yo pido que esto se discuta se discuta a fondo y estoy seguro que el documento que presento hoy a ustedes va a salir muy fortalecido muy mejorado pero tiene que ser el plan de batalla las líneas centrales pudiera haber otras pudiéramos crear otras líneas pero hay cinco líneas fundamentales para el despliegue político de nuestro partido y de nuestra alianza socialista bolivariana ahora mismo desde el mes de enero febrero 2010 perdón 2011 2012 y más allá del 2012 al partido bien ajustado como maquinaria de agitación y de propaganda debería inmediatamente que yo firmo el documento alguien de mi despacho debe hacer un contacto con alguien del partido y cuando amanezca el sol allá en portuguesa allá en Yaracuy allá en Trujillo a las cinco de la mañana empieza pin, pin, pin buenos días a continuación no sé qué Eneas Perdomo adiós Barranca de Arauca y viene un locutor de radio buenos días pueblo de Apure ajá oímos Eneas Perdomo a mí me gustaría ser locutor de radio me gustaría ver en la mañanita ajá miren sepa el pueblo de Apure sepa el pueblo de portuguesa que el presidente Chávez anoche a las una de la mañana firmó aprobó lo siguiente se van a construir veinte areperas populares en San Fernando o en Achagua o en Acarigua y tal y tal y tal aquí tengo el programa un locutor pero además en la tarde o al mediodía es ahora que la gente sale del trabajo o sale de clase ya debería haber cien militantes de socialista con un papelito allá en San Fernando o allá en Achagua o allá en Acarigua o allá en San Carlos mira, mira entérese, entérese en la cola y los carros ahora que hay tanto tráfico lamentablemente y pasa la gente pasa una hora y dos horas en la cola y saliendo para su casa los que pueden ir a su casa a mediodía almorzar en el tráfico en la boca del metro informándole agitando buscaríamos los que tengan buena voz como Cristóbal Jiménez allá en la entrada de Mantecal oiga el pueblo de Mantecal se aprobaron cinco areperas populares pongo un ejemplo así o vamos a ampliar la red mercal en este estado en este pueblo o se aprobaron cinco millones para reparar una carretera me dijo hace poco Castro Soteldo que va para Guanarito que está destrozada una carretera bueno entonces hay que informarle al pueblo mucho más allá de las vallas que ponen estas obras se está haciendo y ponen allá la foto de Castro Soteldo y entonces cha cha no sé qué más y tal y ingeniero tal y cuesta tal además de eso que está en la ley ¿verdad? hay que informar para agitar el partido miren que ganó la vino tinto el partido es un logro de la juventud que ganamos medalla de oro no sé dónde allá los muchachos del deporte que mañana se va a lanzar cable submarino y yo les aseguro que a pesar de que mañana Dios mediante yo vendré y haremos un acto a lo mejor transmitimos en cadena y lanzamos el barco el cable y todo eso pasado mañana tú haces una encuesta y te aseguro que el 90% de la población no sabe ni siquiera los de aquí de Vargas no ve que la gente anda en su dinámica de cada día quién ha visto que la gente está todo el día viendo televisión oyendo radio o leyendo periódico el partido tiene que ir en fin calle por calle esquina por esquina agitando informando comunicando todo lo que al pueblo le interese recogiendo ideas del pueblo para también no sólo la gestión de gobierno informando los logros del pueblo informando sobre las quejas del pueblo develando problemas del pueblo agitando las calles esa es la tercera línea de acción política que yo pido que la sumamos también como las dos primeras con mucho rigor desde hoy mismo en la primera etapa del debate cuál es la primera pasar de la vieja cultura capitalista a la militancia socialista la segunda convertir al partido de una maquinaria vamos a llamarla como electorera en un poderoso partido movimiento luchando por los intereses del pueblo tercero la que ya dijimos convertir al partido en un poderoso medio de propaganda y comunicación todas tienen relación Pedro Carreño una con la otra ya comiste Carreño comiste pizza te acuerdas cuando me estaba comiendo una pizza mía una noche que era la reserva era mi seguridad y me comían la pizza de noche y cuando llegaba no eso no lo voy a decir ajá todas tienen relación la primera pónganse a pensar y ustedes verán que todas tienen relación todas porque un partido que esté conformado por militantes de la vieja cultura capitalista jamás podría pasar de ser una maquinaria buscaboto una maquinaria electoral o electorera a convertirse en un poderoso movimiento al servicio de las luchas populares no podría con que Dios no le da cacho a burro Morrocoy no sube a palo ni Cachicamo se afeita hay que primero tenemos que convertirnos en lo individual y en lo colectivo en verdaderos militantes del socialismo esas patrullas allá de los puntos de patrulla tienen que estar conformadas por verdaderos militantes ejemplares militantes de la causa social como diría el maestro Simón Rodríguez y luego convertiríamos al partido en eso un poderoso movimiento para acompañar al pueblo en las luchas populares para buscar casa por casa calle por calle ahí está un ejemplo fíjense un ejemplo de como el partido tiene que sacudir en muchas ocasiones y en muchos lugares al mismo gobierno al gobierno a su gobierno ahí hay un tema por ejemplo de las personas con discapacidad la misión José Gregorio Hernández nosotros fuimos gracias al apoyo de Cuba casa por casa y detectamos 300 400 mil personas con discapacidad bueno el partido no puede estar a espalda de eso porque eso está ahí en cada esquina en cada barrio entonces el gobierno bueno hicimos una primera etapa dotación de enseres que si sillas de ruedas que si bastones que si lentes que si camas especiales ah pero es que eso no eso apenas es la A del abecedario allí la mayoría de esas personas pueden estudiar independientemente de su edad muchas de ellas pueden trabajar y no están trabajando hay muchos niños con discapacidades hace poco yo hablaba con la madre de uno de ellos fue en Barina el 31 de diciembre que me disfracé con un gorreto y me fui para la placita y le llegué allá a los viejos amigos y quedó por allá la leyenda del renco de la placita porque yo iba caminando como un renco como un viejito ahí con un gorreto ahí nadie me conoció ni mi maestra sino cuando me quité el sombrero entonces ahí empezó a llegar la gente una niña con problemas de discapacidad síndrome de Down pero la niña la niña en ese caso yo le dije mire a la amiga hija de una amiga vecina de la casa vieja la niña se ve el Down es apenas perceptible apenas perceptible entonces le pregunté y está en qué escuela está en una escuela normal normal de niños que no tienen Down ella anda buscando pero no hay una escuela ve no hay una escuela para ese tipo de niños para los niños que tienen ese tipo de Down que es leve pero aunque aún cuando es leve la niña seguramente tiene problemas de adaptación en el círculo de sus compañeritos y entonces seguramente le causa problemas psicológicos porque ella es consciente de su problema entonces nosotros no hemos pasado todavía a las fases superiores de creación de las escuelas especiales de capacitación de maestros y maestras educadores especiales para esos casos para niños para adultos estamos en eso pero no hemos avanzado mucho el partido tiene que acompañar sacudir a la burocracia al respecto de esos problemas que son ahí calle por calle casa por casa pueblo por pueblo bueno el cuarto lineamiento iba para allá dice así el PSUV como plataforma del desarrollo y fortalecimiento del poder popular y esto como consecuencia también de los anteriores lineamientos estratégicos plataforma de fortalecimiento del poder popular y por allí vuelvo al inicio el poder político la esencia del poder nosotros tenemos que ir más allá de las estructuras clásicas del orden establecido más allá a través de los mandatos constitucionales y sin reservas de ningún tipo contribuir al fortalecimiento de las estructuras de un nuevo poder el poder popular y para ello es necesario que el pueblo pueda crear sus propias y nuevas instituciones del poder popular el poder popular no puede ser una mera consigna una consigna un mero discurso un ejemplo voy a poner de nuevo los pobladores yo me siento muy feliz de que este movimiento de pobladores haya surgido como surgió desde las bases y que haya hecho contacto y le agradezco mucho a Elías Agua dentro de tantas cosas que tengo que agradecerle de la ayuda que me presta en mis tareas de todos los días que me dijo hace poco mire el movimiento de los pobladores me mandó un documento maravilloso maravilloso ese es el poder popular y de una vez me reuní con ellos y me presentaron ya cinco proyectos de leyes pueblo legislador y ya anoche me entregaron uno ya elaborado y tenga la seguridad que esas leyes que ellos han elaborado ahora claro tenemos que discutirlas pero son ellos los que las elaboraron se van a convertir en leyes habilitantes para crear instituciones del poder popular leyes del poder popular nuevas instituciones la lucha política tiene que trascender el mero despliegue político ese despliegue del poder político de los actores políticos tiene que derivar derivar en el surgimiento de una nueva institucionalidad que vaya desmontando la vieja institucionalidad si no sería inútil tanta batalla si no sería como la frase de Bolívar he arado en el mar para que tanta batalla si al final todo terminó igual y él se dio cuenta tristemente para que tanta la guerra muerte y tanto esfuerzo y al final todo quedó igual no hubo no surgieron las nuevas instituciones de las cuales él tanto pensó no me sigue pasando papelito a partir de las cuales él tanto pensó y tanto diseñó y escribió una nueva arquitectónica bolivariana está allí contenida desde sus primeros discursos desde el juramento en Roma el discurso en la sociedad patriótica el manifiesto de Cartagena el mensaje al congreso de Angostura el proyecto de constitución de Bolivia la constitución de la gran Colombia miles y miles de cartas donde Bolívar proyecta una nueva institucionalidad que al final no pudo no pudo levantar no pudieron levantarla y se desplomó el proyecto bolivariano el proyecto político tiene que venir acompañado del surgimiento tiene que dar lugar al surgimiento de una nueva estructura de una nueva arquitectura formal real concreta si no la lucha para qué si no para qué no es caemos en la utopía el luchar por luchar el voluntarismo etcétera y al respecto la revolución bolivariana tiene logros importantes esto que está aquí es una nueva institucionalidad y ella contiene una nueva estructura esta constitución pero cuando los pobladores surgen irrumpen y ahora no son reprimidos no ahora son recibidos por el gobierno y presentan una propuesta de expropiación de cinco terrenos el de la polar allá en Antímano otro allá de unos viejos chocolates el rey unos galpones abandonados y de inmediato yo digo bueno que voy a esperar yo cuando veo la foto cuando veo todo el trabajo que han hecho como se llama los los gráficos los los planos y todos los documentos y no puedo perder un día inmediatamente dije aprobado expropiado el galpón aquel y el terreno aquel y el otro galpón y transfierase al movimiento de los pobladores que es una nueva institución del poder popular y le dimos la plata también les daremos el dinero para construir sus edificios y le mandamos la guardia nacional para que custodie junto con ellos los terrenos y la policía nacional el surgimiento de una nueva arquitectura o arquitectónica como dice este autor Enrique Dussel por eso hay que hacer esfuerzos más grandes para repito esto que está acá el PSUV como plataforma del desarrollo y fortalecimiento del poder popular pero tenemos que preguntarnos de qué se trata eso desde mi punto de vista se trata de lograr que la lucha popular que la lucha política que el despliegue de batalla se convierta en una nueva institucionalidad y no sólo la institucionalidad formal es decir la alcaldía la gobernación la presidencia no más bien nosotros estamos dentro de la institucionalidad formal del estado burgués se trata de darle forma de los equipos políticos y de los liderazgos nacionales nos leamos y conozcamos al pie de la letra las nuevas leyes que ustedes aprobaron en diciembre la ley de las comunas economía comunal contraloría social me falta una planificación comunal planificación pública porque esas son leyes que forman parte de la nueva estructura formal del poder popular por eso es que la oposición pide que también se eliminen la oposición dice que ahora llegan al extremo por ese camino ellos van directo a pedir que se derogue la constitución también es el mismo discurso ya no sólo dicen que hay que eliminar la ley habilitante sino que hay que eliminar las leyes que aprobó la asamblea nacional en diciembre y decir diciembre más adelante dirán las de noviembre también y las de octubre y las del 2007 también y la constitución también pues eso es lo que ellos quieren en verdad sólo que no se atreven a decirlo tenemos que seguirle quitando la máscara a tantos farsantes como ustedes bien lo hicieron ayer señor presidente y camarada Fernando Soto Rojas diputados y diputadas de la asamblea nacional bueno son las cuatro ya por último el quinto y último del alineamiento estratégico miren yo les ruego que ustedes hoy yo no sé si ustedes van a estar aquí hasta más tarde ¿no? pero yo vine aun cuando tengo que irme ahorita directo a Fuerte Tiuna porque vamos a a revisar allá los terrenos ahí tenemos ya el estimado que tenemos para Fuerte Tiuna son de 40 mil viviendas 40 mil viviendas y esto es un reconocimiento porque los mismos camaradas de la fuerza armada están ofreciendo los terrenos se están mudando están reubicándose producto de la conciencia de la nueva fuerza armada bolivariana que también es atacada por la oposición ve ellos atacan al poder popular ellos están bien direccionados no menospreciemos a estos señorones y señoronas no porque están bien asesorados ellos atacan directo a las columnas bases de la revolución primero el poder popular tratando de confundirlo y debilitarlo dividirlo y hablan de pueblo el pueblo y no se que va eh y piden que se eliminen las leyes del poder popular de las comunas que eso es comunismo que eso no está en la constitución y no se cuanta cosa más consejo comunal que es eso están pidiendo que si se instalen las juntas parroquiales y no se cuantas cosas luego atacan PDVSA PDVSA la siguen atacando 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 luego atacan a la fuerza armada ayer decía la oposición dice que va a presentar una ley para prohibir la compra de armas armas ah bueno entonces prohibir la compra de armas armas de defensa nacional eh habría que eliminar la fuerza armada para que fuerza armada sin armas pues una fuerza desarmada como la que teníamos aquí ni siquiera servían los fusiles individuales de la tropa no servían ya ni los tanques ni los aviones ni los helicópteros ni los radares los cuarteles abandonados chorreando agua por todos lados las unidades estaban por el 20% de su nivel operativo y menos no había vehículo de transporte de tropas en verdad teníamos una fuerza desarmada reducida ahora ellos dicen que quieren aprobar una ley para prohibir la compra de armamento vaya usted a ver vaya usted a ver bueno para su pesar pronto comenzarán a llegar nuevos lotes ahora vienen los tanques rusos pronto tendrán nuestros soldados de tanques brigada de tanques rusos de los mejores del mundo son necesarios para la defensa del país la soberanía del país ah pero como ellos quieren entregarle el país a los yanquis ellos harían lo que hizo juan vicente gómez hace 100 años 102 años 103 años por estos días la guaira estaba llena de marines en 1908 cuando el traidor juan vicente gómez tumbó a cipriano castro de manera cobarde y ruin ausente el presidente enfermo su compadre y a los pocos días llegaron los barcos aquí de marines y allá en miraflores juan vicente gómez le rindió honores como de jefe de estado a un teniente coronel de los marines y le regaló un carro un Ford de última generación y ahí empezó la entrega del petróleo la entrega del país esos son los soldados y esas son las armas de defensa que quisiera la oposición venezolana las armas de los marines más nunca hollarán el sagrado suelo de la patria de Bolívar soldados extranjeros más nunca seremos colonia imperial colonia de nadie más nunca bueno miren no quiero abusar este último lineamiento dice lo leo textualmente lo leo la constitución del gran polo patriótico una audaz política de repolarización repolarizar en verdad en verdad aquí son dos las posiciones los que luchamos por tener una patria por la vía hacia el socialismo y los que luchan por subyugar a Venezuela de nuevo bajo el dominio del capitalismo mundial y de la burguesía creo ya son las dos los dos caminos por eso cuando nosotros hablamos de repolitizar tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando de la esencia de la política la lucha política el poder político el despliegue político el campo político el partido político la causa política de la liberación el poder popular eso es en el fondo repolitizar una maquinaria movimiento al servicio de las luchas del pueblo lo político sin lo material no tiene sentido lo político tiene que buscar en esencia repito una y mil veces porque eso a veces se nos va de la vista del mapa la lucha política tiene como objetivo supremo satisfacer las necesidades materiales y espirituales del humano del individuo humano y del colectivo humano no olvidemos eso ni un segundo ni un segundo repolitizar y luego repolitizando vamos reunificando fortaleciendo la fórmula de la unidad es vital para la victoria divididos seríamos derrotados eso pareciera un lugar común pero es algo existencial solo unidos nosotros aseguraremos aún con nuestras diferencias errores defectos unidos unidos lealtad al pueblo lealtad a la revolución lealtad al proyecto socialista por encima de todo lealtad unidad 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 de allí la garantía de la victoria hoy mañana y siempre la victoria la victoria verdadera victoria de allí la reunificación yo diría reunificación repolarizada o más bien reunificación repolitizada polarizante si alguien quisiera desarrollar en una línea textual en una idea las tres categorías que no están separadas no unidas reunificación repolitizada repolarizante porque es una dinámica es una dinámica se trata de unirnos pero para qué unirnos reunirnos fortalecernos repolitizándonos en profundidad para repolarizar al país de manera clara diáfana nosotros por aquí los patriotas y por allá los adversarios de la patria los socialistas somos los que estamos construyendo una patria esa es la única posibilidad de patria el camino del socialismo lo otro no es ni siquiera una posibilidad es una certeza la certeza de la no patria de la ausencia de una patria la independencia decía aristóbulo en un tremendo discurso que también le vi le oí y le vi cuando se instalaba el parlamento latinoamericano hace 200 años se discutía dilia decían uno independencia otros otros decían no vive el rey han pasado 200 años el debate es el mismo es el mismo dilema solo que han pasado 200 años por eso la conformación del polo el gran polo patriótico al que comencé a invocar desde el año pasado final del año pasado ahora lo hago con mayor con mayor fuerza y contundencia pido que trabajemos todo y no se trata solo de una agrupación de siglas no no se trata de reeditar pactos o acuerdos cupulares no y eso lo saben muy bien nuestros grandes amigos y camaradas del partido comunista y de otros movimientos políticos se trata de un polo de la unidad de fuerzas populares nacionalistas patrióticas productivas trabajadores culturales profesionales y técnicos y clase media y todo desde abajo al calor de las luchas del colectivo y de los colectivos un polo muy diverso muy amplio que triture el dogmatismo el sectarismo y se abra a lo diverso del pueblo y de la sociedad venezolana un polo muy diverso muy amplio miren recuerdo alfredo maneiro cuando decía que la solución tenía que ir más allá de la izquierda subrayo esa frase del filósofo y sabio que fue alfredo maneiro la solución tiene que ir más allá del PSUV más allá de la izquierda hay mucha gente en venezuela que no es de izquierda y tampoco es de derecha que no anda en lucha política que no tiene motivación ojalá los motiváramos a todos y ese es parte del reto y el desafío pero a ese pueblo del cotidiano o de la cotidianidad el motorizado que anda con su casco llevando el mensaje todos los días la secretaria que está haciendo su trabajo y pensando a qué hora sale porque tiene que ir a buscar el niño al colegio quien me lo cuidará Dios mío y llego allá y después me llevo el niño y sale a esperar la buceta en la esquina a ver a qué hora llega la buceta o el metro y pendiente que va a llegar a la casa y tiene que hacer la cena todavía para los hijos y el marido y llega a las 8 a hacer cena y a descansar un poco porque tiene que pararse tempranito y llevar al niño a la escuela y al trabajo qué tiempo va a tener esa mujer de participar en política bueno ella está haciendo política su vida que es política y está siendo impactada por el sistema político pero muchas veces no se da cuenta a esa clase media profesional estudiosa y estudiante propietaria tenedora de recursos unos más unos menos esa clase media tenemos que ponerla en el centro también de nuestro mapa de batalla y de trabajo la clase media venezolana no tiene por qué ser enemiga del proyecto bolivariano no tiene por qué ser contraria a este proyecto que la incluye la clase media venezolana tiene que unirse con el pueblo con el pueblo pobre para construir una patria el gran polo patriótico tiene que ser mucho más allá que una un acuerdo de direcciones nacionales de varios partidos y movimientos los incluye pero los trasciende yo los invito a todos a que alentemos esos movimientos por ahí están por ejemplo ayer me llegó una comunicación de un movimiento de cristiano de base que quieren una reunión conmigo porque me han visto con los pobladores y ellos también existen yo ni sabía que existiese movimiento de los cristianos de base después me llegó un mensaje a través de Elías también de los motorizados movimientos de motorizados la economía informal que están ahí organizándose intelectuales gente de la cultura que está dispersa por ahí que quiere aportar bueno vamos es la reunificación es la conformación si me permiten la palabra o la expresión porque hace 200 años nació aquí entre la guaira y Caracas un movimiento popular que se llamó la sociedad patriótica y hace 200 años llegó por esos mares Francisco de Miranda llegó Bolívar de su último viaje a Europa y comenzó aquí la revolución hace 200 años estaba precisamente por estos días comenzando lo que a mí se me ha ocurrido llamar la segunda gran revolución nacional ninguna ha sido realmente nacional o ha estado limitada a lo nacional la primera fue la gran revolución aborigen india que sacudió estas tierras la segunda fue la que comenzó por 1810 1811 hace 200 años para fracasar 20 años 20 años después he arado en el mar que puede un pobre hombre contra el mundo hay balazo y cayó Sucre muerto en Berrueco hay mi patria y moría Bolívar en Santa Marta hay mi patria y luego vendría la tercera gran guerra o gran revolución patria que nació por allá por las costas de Falcón y al frente un gran líder popular el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora la gran revolución campesina de 1858 llamada por algunos la guerra federal pero más que guerra federal fue mucho más que eso una gran revolución social la bala de San Carlos y la traición otra vez hace 100 años por estos años hace 100 años estaba muriendo otra gran revolución que comenzó con la invasión de los 60 de Cipriano Castro una gran revolución que incluso provocó o produjo el bloqueo de las costas venezolanas por las potencias europeas una guerra impulsada por la burguesía la intervención yanqui la ruptura de relaciones con Estados Unidos en 1908 y luego el derrocamiento del presidente el general Cipriano Castro moría la revolución restauradora esa fue la cuarta gran revolución de la historia venezolana la revolución socialista bolivariana esta que nos tocó a nosotros ayudar a impulsar esta de hoy y nosotros no podemos permitir que aquí ocurra lo que ocurrió con las cuatro grandes revoluciones anteriores no nosotros llegamos aquí para con todo esto y estas líneas de acción política todo lo que reflexionamos a diario y todo el esfuerzo que tengamos que hacer consumiéndonos recordabas tú hasta el último la última llama o llamarada de vida para que esta revolución ahora sí reivindique las otras cuatro y las cien revoluciones pequeñas medianas yo hablo o me atrevo a hablar de las cuatro cinco grandes revoluciones de nuestra historia reivindique y nos reivindique con ese pasado al que la oposición burguesa no quiere ni mirar pero ese pasado que nosotros hoy tenemos aquí hecho presente hecho desafío el partido socialista unido se despliega en línea de acción política 21 de enero comenzó la fase de presentación y arranque hoy hasta el 28 de enero una semana para fase de debates regionales se van a hacer siete encuentros socialistas regionales que serán coordinados por los vicepresidentes por cada uno de los vicepresidentes y vicepresidenta en cada región que no falte nadie hay que estimular a todos y a todas convocar al grupo de los 60 y a los líderes aliados y movimientos sociales en cada estado vayan haciendo los contactos a partir de hoy les ruego luego del 29 de enero al 7 de febrero vendrá la fase de debate estado por estado se realizarán 24 encuentros socialistas estadales coordinados coordinados por ustedes los equipos regionales para debatir esto en profundidad para recoger críticas ideas aportes luego del 8 al 20 de febrero fase de debates municipales en cada municipio se realizarán en total deben realizarse 335 encuentros socialistas municipales coordinados por cada equipo municipal 15 integrantes del 21 al 25 de febrero anoten la fecha fase de debates parroquiales se realizarán 1200 encuentros socialistas parroquiales comunales con los equipos parroquiales a cada uno hay que invitar a los líderes de los partidos aliados allí en ese ámbito a los líderes y voceros de movimientos sociales de movimientos populares del 26 de febrero al 2 de marzo fase de recopilación y sistematización cada vicepresidencia regional preparará un documento que recoja acuerdos y compromisos aportes críticas de los encuentros estadales y municipales y parroquiales 4 de marzo evio de marzo 4 de marzo fecha o fase de presentación y entrega final haremos una plenaria socialista nacional para la presentación y entrega de los 7 documentos finales de los debates socialistas uno por cada región sobre las líneas de acción política yo estaré Dios mediante con ustedes en ese encuentro 4 de marzo que día cae a Elías Nicolás Silvia vamos a buscar rápidamente no sea que yo tenga en mi agenda algún compromiso 4 de marzo viernes 4 de marzo voy a anotarlo aquí vamos a plenaria socialista nacional ese día plenaria socialista nacional líneas estratégicas de acción política lo que ahí recibamos y aprobemos nos guiará para la batalla grande 2011-2012 sin embargo yo sabiendo y a sabiendas de que habrá muchos aportes producto de las críticas sin embargo al menos en la conceptualización general de la estrategia yo les pido que no perdamos tiempo yo les pido que no perdamos tiempo que vayamos conceptualizando planificando esa propuesta de las bases de patrulla y de los círculos de luchas populares por el buen vivir y las estructuras de base y los cinco lineamientos que nos empiezan a servir de guía desde ahora mismo aún en el debate aún en el medio del debate dejemos atrás la cultura capitalista de un partido capitalista de un partido burgués o pequeño burgués y convirtámonos de verdad en un partido revolucionario socialista y popular y luego eso nos permitirá ir pasando de un partido maquinaria a un partido movimiento acompañando al pueblo en las luchas populares y al mismo tiempo convirtiendo al partido en un poderoso instrumento de agitación propaganda comunicación y la comunicación tiene que tener la doble vía el emisor el receptor el otro receptor y el otro emisor y luego además de eso el cuarto lineamiento ¿cuál es? ah, te estoy casando ¿cuál es el cuarto lineamiento? las estructuras del poder popular cooperar convertirnos en plataforma para que sigan surgiendo nuevas estructuras nueva arquitectura nuevas instituciones del poder popular que no tienen por qué ser todas repito saquémonos de aquí el casete de las instituciones clásicas no, son instituciones nuevas no todas tienen que ser una ley nacional hay leyes populares hay la ley de la costumbre cambiar las costumbres es allí reto profundo de la revolución hecho cultural crear nuevas instancias del poder popular no olvidemos todo eso centrado en el poder poner en el poder disponer de los recursos necesarios para el buen vivir para la producción de la vida para la reproducción de la vida la vida esa es la esencia del poder político en este caso una vida liberada una vida potenciada en igualdad en libertad socialismo y luego todo eso desde hoy tiene que ir impactando la reunificación repolitización y repolarización del país para crear un gran polo patriótico una gran sociedad patriótica decía hace un rato pensaba hace un rato y no lo había dicho una gran sociedad patriótica camaradas gobernadores líderes lideresas de todo el país socialistas invitados especiales al final se trata de eso la patria o la no patria me despido con este grito los que quieran patria vengan conmigo patria socialista muerte viva el partido socialista unido viva el pueblo patriótico viva la independencia que vive el socialismo lineas estratégicas de acción política que acaban de hacer planteadas por el presidente del partido socialista unido de venezuela a esta maquinaria que se encuentra presente acá en el estado vargas comienza hoy entonces la presentación de esta línea estratégica luego debe pasar a un proceso de debate que culmina el próximo 28 de este mes para así el próximo 4 de febrero realizar un gran pleno nacional socialista y se entrega entonces siete documentos finales de los debates realizados en todo el territorio nacional con las siete regiones es importante destacar amigos televidentes como el presidente del partido socialista unido de venezuela llama directamente al trabajo de las calles bien amigos era la transmisión desde el polideportivo jose maría vargas en la presentación de estas líneas estratégicas de acción política para el partido socialista unido de venezuela en este periodo 2011 continuamos con más información de la presencia en la presentación de la presencia y la presencia y la presencia Gracias.